Muy bien, buenas tardes a todo el público que nos sigue en esta transmisión a través de la página de Deporte Unam. Muchas gracias por estar con nosotros en una sesión más de Go, Ciencia, Juego, Estrategia. En esta ocasión me acompaña Rebeca Peña, estudiante de Biología de la Facultad de Ciencias y coordinadora de los instructores del taller de Go. Bienvenida, Rebe. Gracias, Emil. Y bueno, el día de hoy estaremos Rebe y yo platicándoles sobre los siguientes temas. Entonces, miren, primero vamos a resolver unos problemas básicos en Sumego Pro para que ustedes puedan participar un poco de la dinámica. Vamos a ver si logramos involucrarnos. Y en esta parte de los problemas básicos vamos a ver cómo pensar, cómo abordar los problemas. Espero que con esto ustedes puedan tener un poco más de visión de cómo enfrentar una situación en un juego real que al final es lo que nos interesa. Posteriormente, Rebe va a estar platicándoles acerca de algunos problemas y tenemos que encontrar cómo capturar algunas piernas a través de una red. Vamos más adelante a ver qué se trata esto de captura con red. Y por último, vamos a comentar una partida de nuestra campeona, Lilian Zavala, que es estudiante de Medicina de la Facultad de Medicina, Valgas Aradunancia, contra Claudia Flores. Este fue un encuentro entre México y Chile, un encuentro femenil. Entonces, vamos a estar comentando esa partida. Entonces, para eso voy a dejar yo de presentar esta pantalla y me voy aquí a mi celular donde tengo su Megopro. Y, denme un segundito, voy a compartirles toda mi pantalla aquí. Ok, entonces este es mi celular. Aquí podrán ver que tenemos varias aplicaciones de Go. También tenemos una de ajedrez. Ahí de repente nos echamos un chess con la compu, intentando descifrar ese juego. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar aquí en su Megopro. Tú cuando entras a su Megopro te da un menú de problemas. Los últimos tres problemas fueron una expansión que yo compré. Cada nivel me costó como 15 pesos. Entonces, vale la pena darse la oportunidad de comprar la expansión en caso de que uno quiera avanzar más en el entendimiento de esta disciplina. Y pues bueno, vamos a empezar con algunos de estos basic problems. Dado que este celular es nuevo, no aparecen todos resueltos. Ya esto nos ha resuelto en distintas ocasiones. Vamos a empezar con el primer problema. Entonces, miren, el problema dice negro juega. Entonces, antes de empezar con la solución, lo que quiero que ustedes analicen es qué es lo que está pasando aquí. Si se fijan, tenemos una piedra negra que está en Atari. Y tenemos tres piedras negras que están siendo rodeadas por blanco. Entonces, estas tres piedras negras que tenemos en S6, S5 y R5 están en problemas. También está en problemas la piedra negra de S2. Entonces, queremos hacer algo en esta posición. Queremos salvar alguna de las negras y si es posible capturar a las blancas. Entonces, no sé si a algunos de ustedes se les ocurra por dónde podríamos empezar para salvar estas piedras negras. ¿Alguna idea? ¿Que se les venga a la mente? Leemos sus comentarios aquí a través de la transmisión en Deporte Unal. Estoy aquí cargando. Ok, los comentarios listos. Bueno, todavía no hay ningún comentario, pero si alguien en algún momento quiere participar, por favor, con todo gusto estaremos leyéndolo. Entonces, miren, si yo doy... Ay, perdón, estoy acá. Si yo doy a Tari, digamos, aquí, blanco captura y entonces hay poco margen de maniobra para las negras. Vamos a intentar dar a Tari del otro lado. Blanco también captura. Entonces, ¿pueden adivinar cuál creen que es la jugada? Pues, efectivamente es salvar esta piedra negra. Cuando yo salgo de esta piedra negra, blanco no me puede dar a Tari aquí. Ay, perdón, déjenme. Voy a poner aquí una negra y una blanca de este lado para poder maniobrar el problema yo solito. Cuando yo extiendo esta negra, blanco no puede dar a esta Tari porque es auto-Tari. Yo aquí lo capturaría y entonces estaría yo en una mejor posición. Si por el otro lado blanco quisiera dar a Tari aquí, también sería auto-Tari. Entonces, la única opción que tiene aquí el blanco es quitar una libertad. Pero pues ahí yo tengo dos libertades. Mi grupo de S6 tiene dos libertades y blanco, su grupo de tres piedras también tiene dos libertades. Entonces, automáticamente, con esto yo resuelvo el problema. Entonces, la clave es identificar dónde puede uno generar daño. En este caso es salvando a mi piedra negra de la Tari, ¿de acuerdo? Vámonos con el siguiente problema. Aquí, si se fijan, tengo dos piedras negras en peligro, que son las de S6 y R6. Y pues al parecer van a morir porque nada más tienen dos libertades. Sin embargo, al ser el turno de negro, lo que hay que hacer es buscar una jugada que me dé más libertades a mí y que le quite libertades al oponente, ¿de acuerdo? ¿Qué jugada podría hacer esa? Miren, si yo, a ver, por ejemplo, puedo intentar jugar T3. T3 le quito una libertad a blanco. Sin embargo, no es suficientemente buena ya que él me da a Tari en S5 y aunque yo intente salvar mis piedras, no va a haber forma de que lo logre. Entonces, recuerden, fortalecerse ustedes mientras atacan al rival. Para eso vamos a jugar en S5. Cuando yo juego en S5, gano una libertad más y le quito una libertad a blanco, lo que me permite darle a Tari mortal al blanco. Aquí, aunque el blanco intentara escapar, nada más tengo que fijarme de qué lado darle a Tari. Si yo aquí le doy a Tari a este blanco, por mucho que lo intente, está capturado. Nada más tengan cuidado, ojo, no le den a Tari de lado incorrecto, porque si le dan a Tari de lado incorrecto, ustedes son los que pueden terminar capturados, ¿de acuerdo? Ok, vámonos con el siguiente problema. Este problema va a requerir un poquito más de ingenio. Entonces, analicemos la situación. Tengo negro juega, tengo esas tres piedras negras que tiene blancas alrededor. Se ve que están en peligro. Entonces, si yo intento, ¿qué les parece si jugamos en R5? Atari a blanco, me marca error. ¿Por qué? Porque el grupo negro, perdón, nada más tiene dos libertades. Tiene una libertad en T6 y otra libertad en S5. Sin embargo, el grupo blanco tiene cuatro libertades. S5, T4, T3 y S2. Entonces, dos contra cuatro, pues no hay forma de que el negro pueda hacer algo. Entonces, dar a Tari en R5 no funcionó. ¿Qué tal si damos a Tari en S3? Entonces, excelente, Alan, excelente, S3 va a dar la Tari a blanco. Blanco no va a tener otra opción más que comer. Y cuando blanco come aquí, blanco tiene dos libertades. Tiene una libertad en S5 y otra en R4. Por lo tanto, al yo a dar la Tari aquí en R5, aunque blanco intente salvar su grupo, es demasiado tarde. Excelente, muchas gracias por el comentario. Vamos al siguiente problema. Entonces, un poco le estoy comentando es cómo lo pensaría yo en una situación de la vida real. A ver, apareció esto en el juego. ¿Qué hago? Tengo cuatro piedras negras en peligro. Y tengo un grupo blanco al lado. El de, no se alcanza a ver muy bien la letra, pero en R16 tengo un grupo muy grande de blancas, de seis piedras. Que si se fijan, tiene solo dos libertades. Entonces, vamos a empezar si quieren. Si yo empiezo por acá, digamos, dando la Tari a esta piedra. Ahora, blanco captura. Vamos a intentar dar la Tari aquí al blanco. Cuando blanco conecta, mis dos piedras están a una de la Tari. Y no hay forma que yo le dé a Tari al blanco, porque no puedo entrar ahí, porque es auto Tari, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien del público podría decirnos un poquito cuál cree que pueda ser la solución. A ver unos segunditos, a ver si, ¿por dónde puede empezar a atacar el negro para salvar este grupo de cuatro piedras blancas? Que diga, de cuatro piedras negras. Pues miren, básicamente es, recuerden, fortalecer su grupo mientras atacan al rival. Entonces, vamos a jugar directamente en T17. Es Atari, blanco tiene que capturar. Ah, pero este grupo de siete blancas, que está en ese 16, tiene dos libertades nada más. Entonces, ¿puedo volverle a dar a Tari? Uy, pues ya estoy, ¿verdad? Atari mortal, a todo ese bloquesote de piedras blancas. Y por mucho que el blanco intente hacer algo, chao, chao. Perfecto, vámonos con otro problema. Este problema es de una naturaleza diferente. Si se ven ahora, si se dan cuenta, ahora el que está en problemas es blanco, no es negro. Entonces, en este tipo de situaciones, yo como negro lo que quiero hacer es capturar este grupo blanco en grande. Me lo quiero comer todo. Y para comer un grupo tan grande, lo que tengo que hacer es evitar que haga dos ojos. Recuerdan, hemos estado hablando acerca de estas figuras inmortales, que cuando tienen dos espacios vacíos separados, aunque yo lo rodee por fuera, no hay forma que le dé a Tari porque tiene los dos ojos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es buscar un punto donde quitarle los dos ojos. Entonces, ¿qué tal si yo primero juego, digamos, por aquí? Blanco le da a Tari a las dos negras. Si yo intento darle a Tari a estas dos blancas que están en la línea 4, Blanco simplemente me come, ¡Ah, ya hizo los dos ojos! Si se fijan, tiene un ojo en R4 y aparte tiene un ojo en S5, que es un ojo de dos espacios, pero es un ojo al final. Entonces, fracasé. ¡Chin! Vámonos de regreso. ¿Cómo podría ser para evitar que haga dos ojos? S5 no fue una buena opción. No hay muchas opciones allá adentro, ¿verdad? Entonces, déjenme aquí darle refresh a esta página que se me congeló. A lo mejor alguien está participando y yo no lo alcanzo a leer. Pero, miren, este grupo, vamos a ver, este grupo que está en Q5, como la L, hay una L aquí de cuatro piedras, tiene dos libertades. Entonces, ¿qué tal si intentamos darle a Tari a ese grupo? Entonces, si yo empiezo con una Tari a R5, excelente, Alan, muchas gracias. Muy bien. ¡Ah! Y si luego conecto estas tres piedras, me captura tres. Sin embargo, cuando tengo tres espacios, juego en medio y ¡pum! Muere el grupo blanco. Parece que Alan está jugando muy bien. Nada más para explicar cómo sería, voy a poner unas blancas aquí, simplemente para mostrarles cómo es que ya le puedo dar a Tari a este grupo blanco y lo puedo capturar. Excelente. Entonces, la clave estaba R5 y conectar y picar el ojo, que es como decimos coloquialmente. Ok, vamos con unos problemas más. A ver, ¿qué está pasando en este problema? En este problema, las piedras que más se ven en aprietos son las piedras que tengo en S3. ¿Verdad? Entonces, mis piedras de S3 solo tienen tres libertades. La L que tengo aquí abajo en la línea 2 se ve muy sólida. No creo que pueda atacar esas piedras. Pero, ¿qué tal estas dos piedras blancas que están en la línea 4? Entonces, recuerden, la clave es, juega fortaleciendo tu grupo y atacando al rival. Entonces, ¿cuál creen que podría ser una jugada que fortalezca a mi grupo y ataque al rival? Unos segunditos. A ver, ¿qué tal si intento hacer algo como esto? Ok. Casi lo tengo. Uy, me dieron la taria inmortal. Por mucho que intente aquí hacer algo, ya me mataron bien. Chin, ahí no era, ¿verdad? Entonces, recuerden, fortalecerse. ¿Cuál piedra me fortalece y ataca al rival? S4, ¿verdad? Porque S4 le quita una libertad a estas dos piedras blancas. Y me da la oportunidad, ahora sí, de darle a taria inmortal a estas dos piedras. Y salvarme. Bueno, excelente. Vamos al problema 7. Chin, el problema 7 se ve un poquito más complicado. A ver. ¿Por qué se ve más complicado? Porque todas las negras se ven en aprietos. Por lo menos, el grupo que está en R5 y el grupo que está en Q2, se ve que está difícil la situación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ay, a ver. Esta piedra que está en Q7 es una piedra muy molesta porque está dividiendo mis grupos. Sin embargo, hay una forma en la cual yo los puedo conectar. ¿Qué tal si intento dar este atari? Me dice error porque el grupo blanco se une y tiene cuatro libertades. Tres libertades. Tiene la libertad de S1, T2 y T3. Y mis otros dos grupos, si se fijan, tienen dos libertades cada uno. Entonces, no hay mucho futuro por ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es una estrategia sofisticada. No es evidente que es algo que también hacemos a veces en ajedrez. Bueno, los ajedrecistas sabrán más sobre los sacrificios. Lo que queremos aquí es hacer un sacrificio que nos ayude a reducir las libertades del enemigo. ¿Cómo está eso, Emili? Que es un sacrificio. Entonces, miren, voy a jugar un autoatari. Voy a jugar el autoatari de T4. Blanco me come. Era obvio, estaba haciendo el autoatari. Ah, pero fíjense. Gracias a ese autoatari, blanco ya no tiene la libertad de T3. Cuando yo doy atari aquí y blanco conecta, ahora todo ese grupo tiene dos libertades. Y al ser mi turno, ¡pum! Atari inmortal. Entonces, le acabo de dar un atari inmortal a blanco y conecté todas mis piedras. Ahí está mi mamá mandándome un mensaje. Le contestaremos cuando tengamos oportunidad. Y si quieren, hacemos un problema más. Y con ese me despido en esta parte de problemas. Y le damos ahora la palabra a Rebe para que ella haga sus propios problemas. Entonces, problema 8, fíjense. ¡Ay, caray! Tengo un grupo en la esquina. El grupo de R2. Ese grupo de R2 no va a poder hacer dos ojos. Porque, miren, si yo jugara... Bueno, jugara aquí una negra. Que para tener yo el margen de maniobra en el problema. Si yo jugara aquí para hacer dos ojos, blanco me puede jugar esta. Y si yo conecto, blanco juega este jane. Y si se dan cuenta, el grupo negro solo tiene un ojo. Tengo un ojo de tres espacios en S2, T2 y T1. Pero al final es un ojo. Entonces, se me está muriendo. Si yo jugara... Ah, pues juego en el otro lado. Y ya estoy. ¡Pum! Cuando blanco me da este Atari, quedé con un ojo igual. Si se fijan, tengo un ojo en R1. Entonces, eso no me va a servir. Ese grupo va a morir. Entonces, ese grupo no puede hacer dos ojos. Empecemos por ahí. Ok. Entonces, si no puedo hacer dos ojos y quiero que viva, va a tener que matar alguna de las piedras blancas. Suena feo, pero vivir, matar o morir. Entonces, ¿qué tal si yo doy... Ah, pues mira, puedo sacar esta piedra del Atari. Ah, perfecto, capturo tres. Uy, capturé tres blancas, pero mi grupo de la esquina sigue estando sin ojos. Entonces, imagínate todo ese grupo muerto de la esquina. Es mucho territorio para blanco. Entonces, sacar esta piedrita aquí no fue solución. Entonces, aquí la clave, fíjense. ¿Cuáles son las piedras cruciales en esta situación? Las piedras cruciales son el grupo blanco que está en R4, S4 y S5. ¿Por qué? Porque ese grupo, ese pequeño triángulo blanco, es el que me está dividiendo mi esquina de mi grupo negro de acá. Entonces, ¿qué tal si ataco esas piedras blancas? Si yo las ataco por aquí, blanco extiende y ya no hay manera de que yo pueda realmente hacer absolutamente nada aquí. Ah, pues no. Entonces, el ataque tiene que ser un ataque con inteligencia. Miren, ataquemos en S6. Cuando yo ataco en S6, blanco no puede bajar en T5 porque lo capturaría. Me captura en R6. Ah, cuando yo le doy a este atari, blanco conecta. Perfecto, lo resolví. Muy bien. Entonces, con esto espero haberles dado un poco de la perspectiva que tenemos los jugadores de Go al resolver una situación. Este tipo de situaciones se puede presentar en un juego. No, digamos, ahorita es una aplicación de problemas, pero muchas veces en los juegos tenemos situaciones de este tipo. Y piénsenlo de esa forma. Dos hints serían, fortalece tus piedras mientras atacas al rival y piensa cuáles son las piedras claves. Las piedras claves son las que te dividen y que si las capturas vas a estar en una muy buena posición, como nos pasó aquí. ¿De acuerdo? Y pues bueno, yo con eso me los dejo por este momento. Déjenme, me voy a Zoom aquí para dejar de presentar mi pantalla. Y pues le dejo la palabra a Rebe. Vale. Gracias, Emil. Muy bien. Entonces, como les había comentado a Emil al principio, yo les voy a presentar un poco de los que son en los redes. Y para eso vamos a ir con la serie de problemas. Entonces, voy a presentar mi pantalla. Ok. Muy bien. Aquí está mi pantalla. Como verán, tenemos nuestro tabla de 19 por 19. En este lado tenemos cuatro problemas, los cuales vamos a ir resolviendo de uno a uno. Entonces, voy a iniciar con el inferior derecho. Primero que nada, en todo el juego va a ser ataque para negro. A negro es quien va a buscar atacar o sobrevivir. Entonces, la cuestión de esto es ver cuál grupo yo puedo llegar a atacar. Es relativamente sencillo ver cómo, pero lo que se basa en este tipo de jugadas es tratar de encerrar, más bien aprovechar el corte que hicieron a alguno de mis grupos. O esa separación que hay para poder capturar yo. Entonces, vamos a empezar. Voy a iniciar con otro que está más visible. Voy a iniciar con el superior derecho. Ahora, como vemos, aquí tenemos varios grupos de blanco. El que está por la parte superior y el que está del lado con dos piedras y el que está relativamente dentro de librarías negras. Entonces, primero tenemos que ver cuál grupo nosotros podemos atacar. ¿Por qué? Porque también mis grupos se encuentran con cierta vulnerabilidad. Entonces, tengo que checarlos. Primero que nada, este grupo de acá a la esquina, yo no lo puedo atacar relativamente fácil. Porque en primera, si yo hago de este tipo de jugadas, es un autoatari. Me comen inmediatamente. Y mi grupo que está aquí se encuentra un poco en mala posición. Que también tendría que posteriormente defender. Entonces, ahí no está la respuesta. Si yo intento hacer algo de otro lado hacia acá, blanco extiende y ya tiene la oportunidad de hacer sus dos ojos. Yo ya no puedo capturar esta figura. Entonces, esas piedras blancas no son las cuales voy a atacar. Estas blancas que se encuentran acá no es un punto desde el cual yo pueda atacar. Porque si yo me distraigo en tratar de hacer algo con alguna de estas, principalmente que no es una forma muy buena para mi piedra ahí, pueden hacer cortes distintos aquí, por ejemplo. Y que estas tres negras sean bastante afectadas para mí. Entonces, el grupo que vamos a atacar va a ser el blanco, que está aquí como en triángulo. Es el que vamos a aprovechar. El movimiento de... Bueno, la forma de red es distinta a la de las escaleras. Primero, si nosotros tratamos de hacer una escalera aquí, que es dejarle, como lo habíamos visto anteriormente, dejarle que tuviera dos libertades, podemos continuarla hasta cierto punto. Pero ¿qué sucede? Ya se escapa. No es una red que resulte... Digo, no es una escalera que nos resulte. Entonces, no es un movimiento que nos convenga hacer. Ya sea para cualquiera de los lados, no siempre es el mejor. ¿Por qué? Porque en este punto tiene tres libertades. Si yo intento seguir capturándola, puede de nuevo aprovechar para hacer otras cosas. Entonces, aquí permitir que blanco vaya creciendo no es lo más correcto. ¿Por qué? Porque se sigue haciendo o fortaleciendo mientras yo pongo grupos muy pequeños. Y dejo varios puntos de corte. La red lo que busca es precisamente eso. Atrapar a la piedra que está ahí, sin dejar la escapatoria, aunque para eso se tenga que extender un poco. Entonces, en este caso vamos a colocar, no en una de sus libertades, sino en este punto, que digamos es para prevenir su avance, que se encuentra en no catorce. En el momento que nosotros colocamos ahí, la piedra sigue teniendo dos libertades y solamente dos caminos para escapar. Entonces, si decide tirar en la línea de 15O, nosotros podemos pararla. Y si decide caminar hacia la de, hacia P14, igualmente podemos detenerla. En este punto ya se encuentra encerrada. Y aunque nos llegue a dar algún tipo de Atari, nosotros positivamente podemos capturarla inmediatamente. Entonces, la idea es no dejar que se vaya de la red que tú plantaste. En el momento que aquí ya no lo sigues manteniendo dentro de tu red y esta se rompe, da permiso a Blanco que escape y ahora se ven muy mal las piedras negras que yo tengo de este lado. Entonces, la resolución para este problema es precisamente esta. No dejarlo escapar. Y así. Entonces, ya que tienen un poco más del concepto de cómo es una red, vamos a verlo en el que está del lado izquierdo. Igualmente, aquí tienen que pensar un poco qué grupo blanco voy a estar atacando. Entonces, primero el que tengo hasta la orilla se ve muy fuerte porque ya tiene... ya tiene los dos ojos y yo no puedo llegar a matar al grupo que es el de aquí y el de la orilla. Entonces, no es un lugar donde a mí me convenga meterme porque no me está haciendo nada. Entonces, todo este grupo de blancas yo las voy a eliminar de mi zona de ataque por el momento. Ahora, todas estas piedras que están distribuidas puede que las llegue a atacar, pero ¿qué sucede? Igual yo quedo muy solitario cuando las intento atacar y hay cosas que podemos hacer que me beneficien más que tratar de atacar esas piedras. Este grupo de dos piedras que tenemos en 15 y 16 es un grupo que de hecho me cortó a mí a estas dos negras. Me las está separando. Entonces, si yo puedo hacer uso de atrapar esas dos piedras voy a dejar que mi grupo se vuelva a conectar y eso va a ser muy beneficioso para mí. Entonces, vamos a intentar lo mismo. ¿Dónde creen que yo debería tirar para poder capturarlos en red? Entonces, igual unos segundos aunque me di cuenta que hay mucho lag. Entonces, seguiré. Primero que nada, si yo decido darle un Atari directo él sale y tiene tres libertades. ¿Qué es el problema? Estos de aquí ya se encuentran bastante con un punto donde pueden llegar a atacarme. ¿Qué sucede? Si es así, Blanco puede seguir presionando para darme Atari. Aquí me daría Atari y aunque conecte sigue no viéndose también para mis piedras. Entonces, aquí hay que ver qué tienes que ir haciendo. Ahora, también si aquí escapa con esto y yo otra cosa puede Blanco venir a extender y tratar hacia otros lados o en el momento que está aquí conectar y ahora esta L ya no se ve tan fuerte como estaba en un principio. Entonces, el Atari directo no es la respuesta aquí. Si yo intento hacer escalera, como veremos, al estar estas piedras se conecta y aunque no estuvieran estas dos piedras, como se puede llevar hasta todo lo largo del tablero, yo tendría que leer si en algún momento se pueden llegar a conectar con algunas blancas. Que de hecho sí, con esta blanca de aquí interviene y mi escalera ya no funciona. Entonces, la escalera tampoco es la respuesta aquí. ¿Qué sucede? Igual, vamos a ver cuál es el punto donde yo las puedo atrapar. En este caso es G14. En el momento que yo tiro en G14, sí, sigue teniendo dos libertades, pero yo le estoy cerrando el paso para que no pueda continuar más. Entonces, si Blanco llega a tirar aquí para tratar de salir, yo freno y si Blanco lo intenta de otro lado, yo igual vuelvo a intentar frenarlo. Así, y ya no tiene escapatoria. Bueno, en este caso sí. Por ejemplo, aquí yo me equivoqué. Blanco al hacer esto, coloca estas tres piedras en Atari. Entonces, tienes que conectar. Sigue estando dentro de la red, entonces todavía puede ser capturado aunque intente salir hacia acá. Entonces, el chiste es ver cómo tú lo logras encerrar. Ahí vimos cómo es la mala respuesta. Entonces, si ven, sigue encerrado. Sigue limitado sus movimientos. Entonces, eso es lo importante. Ok, ahora vamos a ir de nuevo con el problema de acá abajo. Tienen que pensar de nuevo cuál es el grupo que yo voy a atacar y muy parecido a los de arriba es precisamente el grupo que yo tengo oportunidad de atacarlo. También como en algún punto veíamos con las escaleras, aquel que tiene menos libertades es aquel que yo tengo más posibilidades de atacar. Primero que nada, el que está acá abajo tiene varias libertades y está muy fácil que se conecte. Entonces, no es un grupo que yo pueda atacar. Aparte, ya tiene sus dos ojos formados, entonces, yo no puedo amenazar. Entonces, lo mismo para las de acá. No es una que me convenga atacar porque tengo que evitar esta separación que de nuevo está haciendo blanco, tengo que atacarla. Entonces, lo mismo. Nosotros no podemos dar un Atari directo de cualquiera de las dos formas para intentar escalera porque al tener estas blancas no funciona. En este punto mi escalera ya no sirvió y al contrario tengo muchos espacios libres. Entonces, yo ya no quedo con buena posición aquí y es una esquina que va completamente para blanco. Entonces, el Atari para dar escalera no es. Por eso es importante que cuando sea un movimiento que puede llegar a tener una escalera lo lean bien para ver si es realmente el movimiento que más les convenga porque puede ser muchas veces que más allá de ese Atari directo o esa forma que va a dar una escalera mejor dar este tipo de red donde es una está más asegurado qué es lo que estás haciendo. Como ven, aquí ya se aquí ya este me separa se libera con sus tres libertades y yo no puedo hacer mucho. Aquí depende de cómo se vaya jugando pero igual no termina funcionando y lo malo es que al dejarlo fortalecerse como ves aquí al momento que esta tiene se fortalece y este grupo inferior con este de acá arriba se separa completamente sin oportunidad de que yo vuelva a recuperar esa conexión entonces nosotros tenemos que poner de nuevo para ver lo de la escalera aquí es un poco distinto un poco más difícil precisamente porque está un poco más abierto de este lado entonces si escapa hacia acá arriba tenemos claro cómo se detiene si es hacia acá al lado lo importante es que no no me coloque en una mala forma a mí entonces eso es lo que vamos a estar dando si yo coloco hacia acá esa figura me coloca en Atari yo tengo que tirar y él me puede volver a colocar en Atari inmortal y no es una figura que queramos por lo tanto la respuesta no es limitarlo así entonces ya que no es en G3 yo tengo que tirar en F2 al estar en F2 como vimos con los problemas que este Emil nos mencionó vemos que tenemos este grupo y a la vez estamos atacando este blanco entonces aunque blanco siga extendiendo yo puedo capturarlo por completo muy bien vamos con esta otra figura ok tenemos si ven es una estructura bastante similar pero lo importante es ver cuál es el lugar donde tú estás encerrando a los demás entonces igual el de acá abajo no es posible porque ya es un grupo fuerte y consolidado entonces yo tengo que tirar en otro lado en este caso tenemos si yo voy a la tarde directo aquí se escapa blanco y aunque intente retenerlo no me es posible se vuelve a estar aquí y es bastante peligroso eso porque mis grupos negros están amenazados blanco podría tirar aquí y ahora este grupo tiene dos libertades que blanco aprovecha perfectamente entonces no es no funciona de esa manera lo mismo si vamos hacia acá la escalera no funciona entonces la idea es limitarle a donde va siempre uno que coloca una piedra en el tablero es importante ver qué va a hacer cuál sería la respuesta de blanco es un ejercicio muy importante para hacer entonces si yo coloco aquí blanco como es un grupo que tiene solo dos libertades solamente tiene esos dos caminos entonces no importa cuál escoja cuál pueda pretender yo sé que va a ser uno de esos dos si es el de arriba puedo pararlo inmediatamente si es este también lo puedo parar inmediatamente entonces de todas maneras aquí sigue conduciendo y sigue estando dentro de la figura que yo había previsto antes estos fueron los primeros cuatro problemas vamos a ver otros cuatro ya que vimos un poco más de lo que va este ya no voy a centrar tanto así pero las formas que están en estos son distintos entonces lo vamos a checar primero que nada los grupos que están hasta la esquina no están tan consolidadas como lo estaban en el anterior grupo de problemas que habíamos visto y que también sucede tengo muchos grupos de negro que están relativamente dispersos y son fáciles de atacar entonces vamos de nuevo con el superior izquierdo que grupo de blanco tengo que atacar yo si yo ataco al grupo de acá un segundo grupo de acá de la primera esquina de alguna forma este blanco puede seguir atacando otras de mis piedras entonces si vemos no está siendo tan correcto porque por ejemplo aquí yo diría que lo limito pero él me logra capturar antes porque porque la carrera de libertades gana blanco entonces no es ese grupo el que yo puedo atacar este tampoco lo puedo atacar porque no hay de alguna forma que me resulte bien entonces en este caso estas blancas son las que me conviene atacar también porque es donde se encuentra un grupo negro mío que está en peligro que si yo lo ignoro es muy probable que lo pierda entonces va a ser lo mismo nuestro ataque directo para que sea Atari no va a estar funcionando se conecta si yo intento que sea una escalera se puede volver a conectar y aún así esas dos por la cantidad de libertades y la forma que tenía pueden ser capturadas de nuevo entonces la idea es colocar la red como ya habíamos visto nos deja de nuevo dos caminos si intenta hacerlo hacia el lado derecho negro inmediatamente lo puede frenar si es hacia abajo lo puede frenar y capturar entonces toda esta parte ya se vuelve parte del territorio de negro y ahora puede amenazarte formas distintas todo lo de aquí que me refiero ya puede atacar los grupos que está alrededor porque ya es una forma muy fuerte para negro porque aquí aunque esta figura de negro no haga sus dos ojos está conectada con la de acá arriba entonces ya se vuelve una misma forma que va a sobrevivir muy bien vamos a hacer otro el de la derecha en este caso y ahora es de nuevo ver qué grupo de blanco puede atacar ya vi que los de las orillas del plano no me conviene nada tampoco los que están dispersos allá porque también disperso mis piedras entonces en este caso vamos a irnos con el que pueden cerrar más este de aquí blanco ahora este está un poco complicado de cómo se puede ver pero sigue siendo factible que se encierre no que nada si yo tiro aquí luego luego al lado le doy paso a que de cierta manera pueda escapar entonces no es la respuesta si yo lo intento de este lado una red aquí tengo que de nuevamente intentar separarlo entonces si ven si funciona esa red muchos lo que está de la red es que depende también la cantidad de paredes o cosas que tengas para que te permite expandirlas son los lugares que tienes para poder jugar y son puntos de red no siempre hay uno solo entonces por ejemplo aquí flanco como vimos puedo frenarla y capturo todo el grupo ese es un punto de red el que se encuentra en q15 pero que sucede en pq también puede llegar a ser un punto de red entonces como vemos aquí esta figura blanca ya se encuentra en Atari y la puedo capturar entonces eso es importante no hay un solo punto de red depende de la forma y figura que tenga y siempre va a importar cómo vas a ir avanzando o construyendo tu red dependiendo de que tengas alrededor entonces vamos ya faltan pocos nos falta el los de la parte de abajo entonces de nuevo que grupo atacaríamos si vemos hay bastantes grupos que también podríamos atacar por ejemplo el de la esquina aparece uno que podríamos llegar a atacar entonces si yo lo intento atacar así tengo que proteger de esta manera que sucede aquí blanco tiene dos libertades y esta figura negra también tiene dos libertades entonces como este es el turno de blanco coloca aquí y ahora yo tengo una libertad y blanco dos siguiendo la carrera va a ganar la blanco entonces toda esta parte inferior se vuelve blanco y es muy posible que toda la esquina lo que es mucho territorio entonces aunque parece un grupo que podemos atacar nuestras tres piedras negras y las dos de este lado no son tan fuertes como para atacarlo de esa manera por la posición que se encuentran también no es tan buena entonces no vamos a atacar esos grupos tampoco el grupo del lado derecho que se encuentra en la línea H porque nosotros no damos relativamente ningún punto que podamos aprovechar para hacer debilidad de blanco entonces no es un punto que podamos aprovechar entonces va a ser el grupo que se encuentra en la línea 3 porque en primera tiene dos libertades entonces yo tengo la posibilidad de hacerle un Atari directo pero si no también tengo la posibilidad de encerrarlo la idea es ver que me conviene más como hemos visto todos estos problemas son de capturar por red entonces son generan son lo que más conviene por como está la forma junto con las otras piedras dispuestas por lo tanto los Atari directos no van a funcionar entonces como vemos no es una forma que vaya a resultar bien para nosotros entonces va a ser de nuevo hacer esta red que cuál sería el punto de red aquí sería el punto C5 entonces al colocar en C5 precisamente ya sabemos cuáles son los caminos que va a tomar qué sucede en estos lugares siempre hay que ver que no nos ponga en Atari y luego a nosotros porque es una que vamos a tener que contestar por ejemplo en este punto es importante que negro sí le responda blanco aquí antes de irse a jugar otra cosa para él ganar esta para que blanco no se libere de su red entonces es importante que se juegue a menos que blanco no se vaya a la disposición de jugar aquí ya vemos ya vemos qué tan necesario sería contestarle muy bien uno más ahora al contrario de los que vimos anteriormente el que está en la parte inferior derecha tiene muchas menos piedras que la anterior de hecho tiene muy pocas piedras negras entonces yo tengo que ver cómo tengo que aprovechar la separación que blanco me hizo en este caso en Q4 para poder yo tener ventaja y tener ese territorio para negro entonces el punto de red va a ser aquí en S5 así yo evito que se escape y puedo capturarlo a continuación siendo que ahora el grupo de negro que se encuentra ahí es mucho más fuerte y obtienes el territorio que estaba ahí lo cual permite que ahora pueda atacar hacia otros lados y pues bueno con esto yo acabaría parte de los problemas de red ya saben que cualquier cosa si tienen más dudas sobre esto o sobre los conceptos nos pueden escribir o comentar ahora mismo para que lo resolvamos y ofrezamos más cosas muy bien emil voy a dejar de compartir mi pantalla muchas gracias rebe esperamos que estos problemitas digo la verdad es que cuando te ocurren en un tablero no es tan fácil de identificar aquí capturo con escalera aquí capturo con red pero pues la práctica es la que nos va a permitir desarrollar ese ojo clínico y pues bueno miren yo ahora les quiero compartir vamos a platicar sobre la un encuentro vamos a comentar una partida y para eso les estoy mostrando aquí el cartel del evento al cual me voy a referir fue un encuentro femenil entre chile y méxico que de hecho podríamos casi decir que fue entre chile y la unam porque lilian es de facultad de medicina tanit es de biología rebeca es de biología andrea es de biología rosa es de biología entonces gran parte del equipo femenino fue de la unam y pues bueno es porque aquí estamos promoviendo la práctica de esta disciplina y la partida que hoy voy a comentar es la del primer tablero que es lilian zavala contra claudia flores este de world women team conquest es un movimiento social que hay a nivel internacional promoviendo la práctica del go femenil dado que pues estos deportes estas disciplinas pues son predominantemente varoniles a lo que voy son más los que juegan varones que chicas y pues por eso se está promoviendo la práctica para que las chicas se interesen y se sumen a estas actividades bueno entonces ahora sí voy a pasar a la a la partida tal cual en estos 10 minutitos que nos quedan y bueno aquí supongo déjenme ver qué tan creo que aquí es donde mejor se ve el tablero negro es nuestra representante Puma Wally y blanco es Chile les anticipo que bueno en esta partida ganó Chile pero bueno seguimos practicando entonces vamos a comenzar al principio todo muy carónico se juegan en las esquinas negro se aproxima a la esquina del rival blanco hace un brinco hacia el otro lado hacia el lado que le queda abierto aquí lo más común para negro sería probablemente hacer una extensión sobre la orilla puede ser una extensión en tercera línea o podría ser tal vez un brinco cuarta intentando proyectar un poquito más hacia arriba y estas dos piedras estarían haciendo un buen juego probablemente con una piedra más alrededor de M16 podríamos tener un territorio de negro sin embargo aquí el negro decide déjenme voy a abrir esto un poquito para ver las variantes aquí el negro decide entrar a la esquina y blanco presiona al negro aquí esta jugada blanca es muy fuerte porque si negro ignora vamos a suponer que negro dice ah pues yo me voy aquí cuando blanco desciende estas dos piedras negras están en peligro entonces blanco negro está forzado a extender en tercera línea lo cual no es malo pero no es lo más óptimo porque aquí el blanco genera mucha fuerza hacia este lado inferior en la lateral izquierda más bien negro pensando en eso se aproxima a la esquina en C5 y blanco juega nuevamente igual que en la esquina anterior aquí probablemente a blanco le convendría hacer una pinza pinzar al negro para que el negro no tenga posibilidad de desarrollarse en la banda izquierda y con esto aquí el blanco estaría jugando digamos en conjunto con sus demás piedras pero el blanco decide extenderse hacia la banda inferior hacia la derecha esta jugada negra es muy corta es un brinco es un buen brinco pero es un brinco muy corto normalmente cuando queremos hacer brinco sobre la orilla el brinco de ley es el brinco de dos espacios en tercera línea apréndanselo siempre que puedan juéguenlo ese brinco no puede ser malo a lo mejor el negro podría intentar un brinco un poquito inclusive más largo y más alto intentando contener el crecimiento de blanco sobre el lado izquierdo y el problema de este brinco es que aquí le deja un buen tiro a blanco que es te golpeo y te quito la base aquí el negro no está jugando tendría que jugar una más para poder tener una base pero ya queda muy sobre concentrado el negro entonces aquí el negro tendría que pensar en alguna otra estrategia para desarrollar su posición sin embargo el blanco decide yo me voy por la esquina yo quiero tener la esquina y el negro hace una buena jugada dice tú quédate en la esquina yo tomo el punto grande sobre la orilla esa fue una muy buena jugada de Lilian blanco dice bueno yo ignoro por aquí aquí a lo mejor a nivel local el blanco podría continuar con este jane para quitarle base al grupo negro y aumentar su esquina lo cual es bueno sin embargo blanco decide opta por la velocidad aproximándose a la esquina de negro en la lado inferior derecho esta jugada de negro es un poco lenta porque blanco cuando baja te bloquea y permite esta jugada que le da toda la orilla a blanco entonces normalmente cuando uno quiere tomar la esquina ante una aproximación en cuarta línea vas a jugar por debajo blanco blanco por lo general va a bloquear tú extiendes blanco conecta negro brinca y blanco brinca entonces aquí si se fijan la esquina de negro es un poco más amplia y más fuerte que en esta secuencia aquí la esquina de negro aquí el blanco todavía podría digamos no en este momento pero podría venir a molestar este punto y deja ciertas debilidades que el negro no va a poder defender entonces digo no es para que lo jueguen en este momento blanco pero no queda tan robusta la esquina negra como en esta secuencia entonces esto se llama un yoseki esto es un yoseki es una secuencia en la esquina estudiada donde ambos quedan con un buen resultado entonces siempre que les hagan una aproximación alta y quieren la esquina péguense abajo al oponente ¿de acuerdo? bueno continuamos déjenme regreso aquí se me adelantó después de este brinco negro blanco extiende sobre la orilla negro hace esta jugada que es un poco rara porque normalmente cuando tú quieres desarrollar tu posición no juegas de contacto con el oponente aquí al tú jugarle de contacto le das la iniciativa es como darle la mano como la mano en las cartas no la mano de digamos porque entonces tú tienes que defender tu piedra porque tu piedra entra ya con tres libertades cuando te juega del jane es el abrazo tú ya estás débil aquí entonces probablemente negro le convendría más una extensión de este tipo es yo desarrollo mi posición pero no induzco que me ataquen y ir debilitando a ese grupo blanco poco a poco entonces cuando juegan de contacto esta secuencia es un poco natural el blanco queda con posición abajo tiene posición abajo y tiene posición arriba entonces esta secuencia no fue tan buena para el negro y después de este brinco normalmente este tipo de brincos los vamos a querer hacer como un brinco de caballo aquí el negro lo que quisiera hacer es un brinco de caballo ¿por qué? porque cuando yo hago este brinco aquí estoy dejando un punto de corte y este punto de corte esta piedra puede estar en problemas pero esta también entonces no queremos grupos en problemas queremos grupos sólidos cuando yo brinco de caballo y blanco intenta cortarme pues aquí fácilmente puedo capturar así que es como lo más claro o puedo capturar así con una red que es lo que nos acaba de enseñar breve con esta jugada el blanco por mucho que lo intente se fue a su casa entonces el brinco de caballo es un brinco más fuerte para desarrollarnos y que deja menos debilidades que un brinco sólido considerando que aquí hay una piedra amenazando con el corte de acuerdo el problema del brinco es que aquí tengo una piedra que está justo entre mis dos piedras negras entonces puede intentar cortarme y eso es lo que yo no quiero que suceda de cualquier manera blanco juega en otro lado se aproxima a la esquina negro brinca sobre la orilla blanco busca entrar más a la esquina entonces probablemente aquí al negro le convenía si quería la esquina es jugar nuevamente este Yoseki y la esquina de negra queda robusta queda fuerte esta esquina aquí hay un montón de territorio para el negro entonces recuerden ese Yoseki aquí el blanco es el que dice ah pues si tú no tomaste la esquina la tomo yo y esta jugada es esta es lo peor que uno puede hacer ¿por qué? porque si te fijas es como embarrarte contra el rival aquí está el rival me embarro contra él y me bloquea entonces estas dos piedras negras quedaron en una muy mala posición porque están siendo abrazadas por el blanco y el territorio de la esquina se lo está llevando blanco aquí entonces esto fue muy muy malo para negro aquí la jugada correcta sería defender el cachito de esquina que te queda blanco tiene que extender y por lo general negro fortalece su posición aquí o si negro quiere jugar más agresivo podría pinzar de este lado para evitar que ese grupo blanco se desarrolle sobre la orilla lo voy a apresurar ya que estamos ya sobre la hora entonces regresamos a la partida aquí negro brinca blanco extiende amenazando atacar estas dos piedras negras de Q17 hay el hecho de que estas piedras no quedaron en buena posición negro dice esas piedras no me interesan te las puedes quedar y blanco toma una posición muy importante aquí en R10 porque ahora todo esto tiene cara de que se puede convertir en territorio de blanco entonces probablemente este brinco no es crucial yo creo que aquí negro si quiere jugar le convendría defender estas dos piedras pero si quiere simplemente jugar en otro lado le convendría colocarse por aquí para evitar que eso se vuelva territorio de blanco entonces este brinco lo que busca es que todo esto no se vuelva territorio blanco pero es muy tarde aquí blanco simplemente puede brincar y haz territorio sin embargo el blanco quiere pelear esta jugada de contacto busca pelear y entonces aquí se ve una pequeña secuencia donde el blanco consolida el territorio que ya habíamos hablado blanco aquí divide el grupo de la esquina y este grupo de la esquina aquí va a tener casi que jugar otra vez para no morir ok este intercambio no es muy bueno porque lastima esta piedra esta piedra negra queda lastimada y todo este grupo está débil entonces este tipo de intercambio no le ayudó al negro al negro le convenía más simplemente me cerraron por aquí me voy por el otro lado por acá y así no lastimas al grupo negro que tienes a la derecha vamos a ver qué pasa este grupo negro está peligro esta jugada es buena lo que lo que pretende es reducir el territorio inferior vamos a ver este es este es un triángulo vacío eviten hacer el triángulo vacío jueguen sólido aquí aunque blanco intente cortar negro protege no hay ningún problema entonces este triángulo es un triángulo vacío a ver voy a explicar el triángulo vacío ya la vez pasada apareció pero creo que a lo mejor no quedó muy claro son tres piedras formando un triángulo y aquí es vacío porque ahí no hay nada si hubiera una piedra blanca ahí el triángulo sería bueno porque está atacando pero en este caso no es una buena forma entonces si quieren vámonos ya con lo último vamos a ver qué pasó después aquí se genera una pelea donde el negro conecta blanco también conecta aquí se pone bueno y aquí pareciera que están un poco de aprietos el negro vamos a ver aquí es una serie de digamos aquí este grupo blanco está en peligro si se fijan entonces es una oportunidad para el negro para intentar capturarlo pero no está fácil porque esta blanca también se puede activar en algún momento y el negro se está aferrando a la captura vamos a ver qué pasa más adelante aquí miren esto ya es un problema porque esta piedra está dividiendo dos grupos débiles que es este grupo negro de aquí y este grupo negro de acá entonces la realidad es me voy a saltar al final del juego si se fijan todas estas negras que quedaron aquí fueron capturadas este grupo logró vivir y matar este blanco pero este negro de aquí también se terminó muriendo este grupo de F17 y pues bueno el resultado fue con todas esas muertas para blanco el marcador terminó con una diferencia importante y la clave de eso fue que no permitan tener grupos débiles ¿de acuerdo? entonces lo que podríamos decir que son jugadas clave es este intercambio no le ayuda al negro porque debilita al grupo y más adelante en la última jugada que vimos es cuando cuando blanco logra amenazar un ataque doble es va a ser muy difícil para negro que los dos grupos vivan y lo que pasó es uno vivió pero el otro se murió entonces con eso estaríamos terminando esta transmisión les agradecemos mucho su presencia recuerden que Rebe está impartiendo cursos en línea por si ustedes quieren aprender más de este juego mándenos un mensaje a taller de GoUNAM con mucho gusto les contestamos todas sus inquietudes podemos coordinar horarios y fechas otro anuncio importante es que el próximo jueves cambiamos de horario vamos a estar a partir de las 7 de la noche para todos aquellos que tienen actividades laborales o que tienen otras cosas que hacer nos puedan seguir a partir de las 7 y nuestra programación del próximo jueves es aperturas en la era de la inteligencia artificial para que aquellos que quieran ver cuál es el último grito de la moda por decirlo de alguna manera respecto a aperturas en Go el próximo jueves vamos a estar platicando de eso con todos ustedes con Rebe y pues bueno con eso terminaría yo Rebe no sé si quieres agregar algo más este sí nos acaban de escribir unos comentarios entonces para responderlo nos pregunta de dónde pueden encontrar libros o materiales para desarrollar la apertura tú qué dirías si nos mandan un mensaje a taller de Gounal con mucho gusto tenemos literatura que les podemos compartir de hecho no tengo el libro aquí a la mano pero tenemos este es un libro que se llama Level Up que tenemos un montón de problemas tenemos libros en PDF que les podemos compartir tenemos una enciclopedia de aperturas con mucho gusto se los compartimos se los compartimos por el Drive entonces mándenos un mensaje a taller de Gounal y nos comentan que cuál es el programa para aprender a jugar Go miren esto donde yo estoy ahorita mostrando se llama KGS entonces pueden entrar a go go kgs punto com y descargar al cliente y en el cliente hay un montón de jugadores ahí pueden jugar otra manera de aprender a jugar es por ejemplo con Badoop Badoop es una app que trae varias lecciones lo único malo de Badoop es que está en inglés aquí tiene un apartado que se llama Lessons y aquí si yo me voy a Lessons me trae una serie de digo ahorita por el reflejo no se alcanza a ver muy bien pero trae how to play go cómo jugar vida y muerte introducción a problemas entonces esa puede ser una forma y si no pues con las clases con Rebe que mejor que la mismísima Rebe les explique y perdón el término pero los aplaste en sus primeras clases para que aprendan un poquito sobre esto digo a lo mejor Rebe es un poco más piadosa pero con ella sin duda van a aprender muy bien y pues sí eso sería todo por hoy para nosotros muchas gracias a los que se conectaron y estuvieron todo este tiempo con nosotros en serio se agradece y se cortó ok muchas gracias nos vemos próximo jueves 7 de la noche hasta luego adiós chau